¿Tienes experiencia laboral? Mereces que sea certificada. La Universidad Andrés Bello, a través de un proyecto respaldado por el Ministerio de Educación de Chile, llamado Reconocimiento de Aprendizajes Previos RAP, certificará el aprendizaje adquirido en tu trayectoria laboral y personal. Al obtener el certificado RAP, serás admitido en el Programa ADVANCE, un programa de carreras ejecutivas de menor duración para personas con experiencia laboral. ¿Cómo obtienes tu certificado RAP? 1. Postula en línea en advance.unab.cl y recibirás nuestro asesoramiento. 2. Te ayudaremos a construir un portafolio con las evidencias de lo que sabes hacer. 3. Evaluaremos tu portafolio, te entrevistarás con nuestros docentes y te daremos recomendaciones. 4. Podrás obtener la certificación RAP. Convierte tu experiencia en un título profesional. . . . . . . . . . Gracias.